¿Qué es esto? No, Amy, la moto. ¡Qué pesados con lo de la moto y la bromita! Algunos nacen por su mami y otros por accidente. Papitas y Raccoon hicieron la misma y fue puta broma. Ay, más policía. Ay, me distraje escuchando el chat ahí. Ay, perdón, señor. Ay, no, ya ocasionamos un accidente de tránsito. Increíble. Hola, señores. Adiós, señores. Ok, ok. Ay, bien. ¡No, la moto! ¡La moto! ¡Puta vida! ¡La moto! ¡No! ¡No, chat! ¡La moto! Todos ponen Amy, cabrones. Todos ponían Amy. Raccoon no dijo Amy, la moto. Perdóname, Raccoon. Tú no dijiste nada. Fue tu chat. ¡Pi, pi, pi! ¡No, chat! ¡No, chat!